Ok, let's get it gente de YouTube, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos y todas de maravilla. En el vídeo de hoy tengo que comunicarte lo siguiente, el dominio, aunque no es ninguna sorpresa, le ha vuelto a tirar a Arcángel, pero lo que sí es bien llamativo es que le ha dicho que es un adicto al perico y además le ha dicho que no ronque de lo que no es. Venimos a verlo todo de inmediato y además también venimos con alguna sorpresa, pero antes me encantaría recomendarte una canción titulada Código del increíble artista urbano, Josep Gaby y muchísima atención a cómo suena. Pues esto es Código, un increíble trabajo audiovisual de Josep Gaby. Lo viene rompiendo literal este increíble artista urbano puertorriqueño, es Josep Gaby y quiero que le des tu apoyo, tienes todo lo que necesitas para hacerlo abajo en la descripción y si eres un artista, un empresario o una empresaria y te encantaría dar a conocer tu negocio, tu producto, tu canción, lo que sea y quieres hacerlo mediante mi canal, ponte en contacto conmigo a través de Instagram que tienes mi Instagram abajo en la descripción. Ahora sí, procedamos con el contenido que tengo preparado para ti. Fíjate que llamativo está esto, que esto es un post del dominio, fíjate lo que puso. Mencionó a Arcángel y le dice, lo que tú coges es coger bofetás. ¿Qué tú haces hablando de tiros y de cocotazos que tú nunca has dado, chico? Llamativo lo que está diciendo el dominio, ¿verdad? Ya basta, bájale 15 y baja ese taco, brother, deja el perico que te hace daño en el corazón. Atentamente, eat. Esto es nuevo, esto yo personalmente nunca lo había visto, esto de atentamente, eat. Y además fíjate que el dominio aprovecha para darle un consejo bueno, ya que dice, deja el perico que te hace daño en el corazón. ¿Qué título le puso el dominio a esta imagen en Instagram? Vamos a verlo, lo tenemos aquí. Buenos días, desayunando con mantequilla aquí. Y la cara de un payaso y el emoticono de mantequilla. Y dice que Arcángel no puede desayunar porque no le baja la comida por la garganta con el taco del perico. ¡Ay, Dios mío! Dios me los bendiga y tenga un día feliz. Los amo, salvajes. Muy llamativo lo que le está diciendo el dominio a Arcángel. Por un lado, que deje el perico que le hace daño al corazón. Y por otro lado, que no ronque de lo que no es y que no hable de tiros y de cocotazos que él no ha dado. Luego de esto, el dominio también publicó la siguiente imagen. La estamos viendo aquí en pantalla. ¿Qué es esto? El dominio disfrazado de eat. ¿Pero por qué? ¿Con qué sorpresa nos va a sorprender el dominio? Realmente no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el dominio ha publicado un vídeo bien llamativo en torno a esto. Y vamos a verlo ya. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué el dominio se identifica con Pennywise? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre para que el dominio diga que es eat? Y además tenga ese traje de disfraz en su propia casa. Porque eso es en su casa, ya que se ve todas esas zapatillas, todas esas Snakers. Ya que se puede apreciar todo ese calzado que tiene ahí de fondo, ¿verdad? Su colección de zapatillas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios si sabes qué es lo que está ocurriendo. Quiero decirte que hasta aquí el contenido que tenía preparado para ti. No olvides comentar qué te parece toda esta situación de que el dominio le siga tirando arcángel, de lo que dice el dominio y de todo lo que tú has visto en este vídeo. No olvides apoyar este vídeo con un gran like, compartir el contenido si te es posible, seguirme en redes sociales que las tienen abajo en la descripción. Y dicho esto, simple y llanamente me toca despedirme y agradecerte enormemente el haber estado aquí. Una vez más, nos vemos en el siguiente vídeo. Guapo y copas mía.